Cuando miramos los integrados cinco, es el tip treinta y dos, c, e integrado seis, es tip treinta y dos, c, integrado siete, tip treinta y uno, c. Y este señor que tiene un número que no lo he cuadrado, es el cuatro, que es el integrado tip treinta y uno, c, con esos cuatro vamos a hacer un puente h, motor de giro completo. Este otro motor que vemos aquí, es otro motor paso a paso. Nuevo los tips. Otro motor paso a paso. Vamos a ver cuántos cables tiene este motor paso a paso. Café, rojo, azul, nariz, blanco y blanco. Y ahí creo que va a ser de cuatro, cuatro bobinas, y va a tener unos dos comunes, es de seis cables. Habíamos hablado en teoría en la parte de motores bipolares, este tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Se diría también debe tener cuatro bobinas y dos comunes, dos comunes. ¿Bien? ¿Bien? ¿Se me va a tener un giro completo? ¿Bien? ¿Se me va a tener un giro completo? ¿Se me va a tener un giro completo? Estos tips van a servir para poder hacer el cambio de giro, sentido, reloj o inverso a las manecillas de reloj. Si está girando de izquierda a derecha, el otro, ¿cuál sería giro? ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a aprender a manejar, a hacer un puente H. Los motores paso a paso pueden estar cuatro bobinas, dos comunes, cuatro caminos. Esto significa que este motor tiene, tres, cuatro, tiene cuatro bobinas. Este motor tiene, ¿cuántos caminos? Seis caminos. Entonces, muy parecido a los de abajo. Tienen cuatro bobinas, dos comunes. Este también tiene cuatro bobinas, dos comunes. Todos estos son DC. Motor DC. Motor DC. Y este también es motor DC. Este es un motor DC completo. Sí, pero son, no sé, estos son unos 5 voltios, 12 voltios que manejan. Son motores de ciclo completo, giro completo. Estos motores son paso a paso. Estos de arriba son transistores de potencia. Una etapa posterior que se va a tocar. Se están arreglando estos transistores. Están dañados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vamos a hallar en este motor, cuáles son las bobinas y cuáles son los motores que tenemos aquí. Este otro motor que estoy mostrando es un poco más complejo. También es de impresora. Este motor impresora. Motor impresora. Hacen la etapa de cambios de sentido del motor más la etapa de potencia. Bien, acá dice TIP 31C. Este dice TIP 32C. Este dice TIP 31C. Este dice TIP 32C. Y esta es la etapa de potencia. Este señor, que son los que nos van a manejar el cambio de giro. ¿Vale? Control de sentido de giro. Estoy dejando en la matriz. Todos libres. Todos libres. Sé que el siguiente vienen acá. Todos libres. Sin observar todavía con el multímetro. Sin observarlo todavía con el multímetro. Yo diría una aproximación que los dos blancos van a ser comunes. Yo diría que café, rojo, azul y amarillo van a ser bobinas. Yo diría que van a ser bobinas. Entonces, tendríamos, creo que va a estar así, uno, dos, tres. ¿Cierto? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Están las bobinas. ¿Vale? ¿Por qué digo eso? Porque creo que estos cuatro cables sin identificarlos todavía con el multímetro. van a ser A, B, no, mentira, este no va a ser B, este va a ser B, C y D. ¿Listo? Tenemos ahí las cuatro bobinas. Ahora, tendríamos acá un punto común. Este punto común, este punto común, este punto común y este punto común. Punto común, punto común, punto común, punto común. No sé, todavía con la medición práctica, si está diferenciado en dos comunes o un solo común. ¿Sí? Entonces, que está unido a este, que está unido a este. Ahora hay que identificar si estos dos comunes vienen unidos ¿O no? Esto quiere decir que si es de dos comunes diferentes, ustedes podrían hacer este aterrizaje de los dos comunes. ¿Sí? Los podrían unir acá, siendo un puente. Podríamos hacer aquí un puente unipolar. Yo sin hacer las medidas, no he hecho las medidas, esto lo hice hace mucho tiempo, ya ni me acuerdo. Y por teoría, identificaría primero que esto es tipo bipolar. ¿Sí? Creería de dos polos, de dos comunes. ¿Bien? Creería de esta. ¿Sí? ¿Sí? Hasta aquí. Una compañera, no quieren, aquí. Ahí ya dentro por el estirado. bien, es porque es en la mini nodo, en el mismo punto ¿sí? que es el primer blanco cambio al segundo a ver no, hay continuidad en el segundo blanco primer blanco si hay segundo blanco no primer blanco no hay de derecha a izquierda tomando este como uno dos, tres, cuatro cinco y seis no, claro que acá está al revés acá dice que este es uno y que este sería seis, entonces tomando el seis voy a tomar el cinco y me dice continuidad, hay, no cinco, cuatro tampoco tres un poco dos y uno no hubo continuidad en ninguno está malo no, estamos en este momento explorando como es esto no que esté mal toca ver cual es el común que hicieron común bien entonces en este momento voy a mirar el número uno listo ingreso al número uno verifico que si está haciendo bien los contactos ¿sí? hay continuidad tres cuatro y cinco no tengo continuidad no hay continuidad hay que pasar vámonos con el dos a ver que nos hace el dos creo que el dos que tenía este resorte está mal el motor pero no está mal no, no, no no está mal estoy seguro dos dos uno uno tres cuatro cinco seis uno uno vámonos con tres ya le dio una no no ha dado ni una 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 tres pero uno dos no cuatro cinco y seis ahorita va a tocar cambiar a lectura de continuidad a lectura de resistencia para ser más preciso por continuidad no no nos dio entonces podría que ser que cinco y cuatro tengan algo en común cinco y cuatro ahí lo anotamos cinco y cuatro voy a mirar el azul con rojo parece que no está sonando pero puede ser que haya una presentación visual no tampoco no hay nada en el multímetro acá sí entonces tengo también azul mismo blanco, blanco 1 amarillo, blanco 1 y azul parece bien bueno sigo con la medida de azul hacia rojo no hay nada azul hacia café no hay nada azul hacia blanco ya habíamos dicho que sí y con el otro blanco no hay nada bien, confirmo nuevamente la medida del amarillo ingresa el amarillo entonces me voy con el amarillo blanco 1 se ve amarillo con blanco 2 no se ve nada y voy a mirar hacia atrás a ver si pasa algo si hay algo amarillo azul sí registrar continuidad amarillo rojo no hay nada y amarillo café no hay nada entonces voy a escribir esto para que no se me olvide registro que puede haber entre amarillo con blanco 1 y puede haber entre azul y blanco 1 acá podría estar una boina y acá podría estar otra boina pero entre azul y amarillo también le dio una marcación ¿cierto? ¿por qué? estos dos pueden estar unidos acá puede estar un punto de unión ¿vale? este podría ser amarillo era amarillo azul y que están conectados a este común probemos nuevamente eso que escribí entonces vengo nuevamente con la sonda ¿por qué era la sonda? era esta entonces me voy a amarillo blanco 1 la pantalla registra algo pero no suena sí la pantalla registra algo ¿cierto? lo observan listo amarillo si toco amarillo con azul también registra algo y ahora sí yo toco azul con blanco 1 la pantalla registra algo ¿sí? parecería que este es el orden de azul amarillo y blanco 1 ¿vale? azul amarillo y blanco 1 la resistencia hagámoslo en un momento sí ahorita tomo la resistencia ahorita tomo la resistencia pero la continuidad ya la tomé entonces la continuidad acá vemos con continuidad entonces ahí sí el punto común es el blanco parece hay algo que se está observando en un método científico ¿sí? con una práctica ahora me voy a blanco 2 estoy cogiendo blanco 2 ingreso a blanco 2 con blanco 2 con blanco 2 ingresando el rojo y blanco 2 a la salida pongo el negro listo ya hay voy otra vez blanco 2 blanco 1 no hay blanco 2 amarillo mire blanco 2 amarillo ¿escuchan algo? ¿se observa algo? no blanco 2 azul ¿se ve algo? ¿se escucha algo? no ahora blanco 2 ¿con quién? con rojo ¿listo? ¿qué va a pasar? ¿qué creen que va a pasar? continuidad continuidad ¿sí? 3 2 1 conecto ¿qué pasó? continuidad hay continuidad hay un registro visual no sonoro ¿sí? entonces parece que blanco 2 rojo es una bobina y me voy al otro café café blanco 2 ¿hay registro visual? sí nuevamente blanco 2 rojo blanco 2 rojo registro visual blanco 2 café registro visual blanco 2 blanco 1 no hay registro visual blanco 2 amarillo no hay registro visual blanco 2 azul no hay registro visual blanco 2 azul registro visual blanco 2 café registro visual ¿escribimos? Entonces, dijimos que la continuidad ya se tomó, ¿cierto? Falta la resistencia. Parece que blanco 2, este es blanco 2, blanco 2, viene por aquí, sube por aquí, ¿te alimenta qué bobinas? Parece que alimente esta. Ahora parece que blanco 1 alimenta a quién, blanco 1, va a alimentar por aquí a estos dos. Ahí está ya el mapita, blanco 1 alimenta a este señor y a este señor. Vamos a hacer un análisis teórico primero y del teórico nos vamos al práctico, ¿vale? Entonces, sí, de aquí a aquí, teóricamente hubieran un ovnio, dígamele que hay un cuanto, en cada medida del embobinado, desde el nodo café, nodo rojo, hacia el común, desde el café hacia el común, hasta aquí, desde aquí hasta aquí, me da un ovnio, o desde aquí, hasta aquí, ¿me da cuánto? Y de ahí hasta aquí, me diera un ovnio. Entonces, si yo tomara la medida desde aquí hasta acá, ¿cuánto daría? Dos ovnios. Si yo tomara la medida desde aquí hasta acá, ¿cuánto daría? Esa es la segunda, la otra bobina, es que ahí cruz, marcador no se ve bien, o la tapita, ah, ya, dos ovnios también. Llegamos entonces aquí estos. Eso. Si yo tomo de aquí hasta acá, ¿cuánto daría? Dos ovnios. Si tomo de aquí hasta acá. Dos ovnios. Si tomo de aquí hasta aquí. ¿Y a dónde? ¿Un ovnio? Acá. Uno. Uno. Ya está. Uno. Ahora sí, yo me doy de aquí a aquí. De ahí, ahí. Llevaría uno. Dos. No, nada. No, espera, yo miro. No hay, no hay conexión. ¿Listo? Bueno, entonces, esa es la teoría. Vamos a la práctica. Entonces, en la práctica, sigo con mis onditas de multímetro, que son chéverísimas, son buenas. Para evitar el, eso de colocar un alambrito, que muchas veces se zapa, o colocar el adversito. Entonces, prefiero con esas ondas. Entonces, prefiero con esas ondas. Y voy a hacer el cambio en el multímetro, ¿de qué? A ovnios. En ovnios, esa medida que me puede dar, muy grande, muy bajita. Esa, ustedes ya hicieron un embobinado. Yo creo que este embobinado va a estar en una medida de un rango de 0 a 2K. Por ahí. O creo que sea más grande. Bien, veámonos primero con la primera. Entonces, me voy desde blanco 2. ¿Hasta quién? Blanco 2, era blanco 2, con azul y amarillo. Esperen, pero volteemos esto así más bien. Ahí desde blanco 2 a azul. Entonces, al tomarla, blanco 2. Blanco 2. Era blanco 1. O sea, blanco 2 se va con café. Blanco 2 se va con café. Ahí. Ahí hay una medida. Ahí hay una medida bajita. ¿Cierto? Si la, me andamos como más, no 2 kilo ovnios, sino de 0 a 200 ovnios. Vamos a ver si la medida es la más exacta. No. Está entre 0 y 2K. Listo, nos está dando, ¿cuánto? 77 ovnios. La sostengo ahí. Y ya la medida está sostenida. Se está haciendo una buena lectura de medición. ¿Qué se da? 77 ovnios. Una pregunta. ¿Solo ustedes tienen el eco? ¿O solo el eco me está saliendo a mí también? ¿Ustedes les está saliendo eco? No, creo que. ¿Vivos? No. Bien, bueno. A mí se me está llegando un eco. Feísimo. Entonces volví. Blanco 2. Con café. Me da una medida de 77 ovnios. 77. Entonces, cambiemos en la teoría que era un ovnio. Cambiemosla por cuánto. 77 ovnios. Blanco 2. Café. Ahora vámonos. Blanco 2. Rojo. O ahí dice, si no sé si observan acá, dice pin 1. O sea, que el pin 2, que es rojo, voy a ir del pin 6 al pin 2, o pin 6, que es blanco 2, al color rojo. ¿Cuánto da? Sostenido. Está sostenida para hacer bien la medición. ¿Cuánto da? La bobina. ¿Cuánto? 79. 79 nos dio. Esto toca con números más pequeñitos, entonces. Sale como una flechita arriba, porque ahí le queda muy... Puede ser que sí, pero... ¿Este era 77? Sí. Ovnios. ¿Cierto? Este era 79. 9. ¿Listo? Ya le faltaría, me diré, es café y rojo, ¿cierto? Pero antes de que sigamos, porque las dos medidas no son iguales. ¿Por qué las dos medidas no dan 79 o no dan 77? Es que ahí va... Santiago, ¿puedes abrir el micrófono? Santiago, abre el micrófono. ¿Cómo? Santiago. Bien, entonces... Camilo, abre el micrófono. Muy bien. Sebastián, ¿sebastián, abre el micrófono? Sí, señor. Porque esta medida da 77 en la vida real y esto da 79. Profe, Santiago y Camilo no tienen el micrófono. Uy, háblenme, díganme eso. ¿Qué están diciendo ellos? Ya ahorita les hago la pregunta a ellos. Ya les hago la pregunta. Yo ahorita no estoy viendo el computador, ¿vale? Entonces, una medida por qué da 77 y la otra medida por qué da 79. ¿Quién puede darme esta respuesta? Profe, hasta donde tengo entendido y lo que decía el video ahora es porque una es el común. La que es más pequeña es el común. Sí, porque comparte energía, ¿no? Con otras, con las otras dos. Tampoco. Y ustedes pueden dar la respuesta porque hicieron la parte práctica. O sea, lo hicieron en la práctica. ¿Qué pasó? Ustedes tienen... Estaban con cómo daban... Un embobinado. Acá y acá. ¿Cierto? Uno tiene más vueltas. Ah, alguien se dio la respuesta. Estaba el embobinado. Ya había un blindaje por aquí de un núcleo ferroso. ¿Podía ser qué? Ese núcleo ferroso podía ser... ¿Se acuerdan los que habíamos observado que eran de... Se me fue el nombre. Toroidal. Puede ser toroidal. O no toroidal. En fin. Ustedes empezaron a hacer qué? Unas vueltas. Al cable. Primero, lo desenvolvieron. ¿Cierto? Cuando lo desenvolvieron, ¿nos dio cuántas vueltas? En teoría, un ejemplo, les da... Ustedes lo hicieron en su casita. Les darían 100 vueltas. Cuando lo desenvolvieron. Pero cuando lo desenvolvieron, les da 99 vueltas. O el otro les da 101 vueltas. ¿Cierto? Es normalmente que manualmente, al hacer la manualidad, las vueltas puedan ser una menor o mayor. Si es menor o mayor, ¿qué va a pasar? Que la resistencia aumenta. Si hay más vueltas. O sea, acá la resistencia aumentaría. Y si hay menos vueltas, la resistencia disminuye. ¿Cierto? Si pasó eso o no pasó eso. En la vida real. Sí, claro. ¿Ustedes lo hicieron? Sí. Entonces, esto no es chino. No es chino para ustedes. Para una persona que no ha hecho esas prácticas, sí podría ser chino. Pero esto no es chino para ustedes. ¿Bien? ¿Bien? Bien. Se me hace raro de pronto que las dos bobinas den de diferente resistencia. Ya que esto debe ser de una empresa. Y esto debe ser fabricado por quién? Un robot de un brazo manual. Algo automático que gira las vueltas. Que hace el giro automático. Entonces, debería ser exacto. Para mí debería ser exacto. ¿Sí? No creo que se llaman. Pero ahí está la margen de error, chofe. Bien. Puede haber un margen de error. Un porcentaje de error. ¿Sí? Puede haber un porcentaje de error. Las otras dos, tomando esta teoría, yo diría que van a estar en ese mismo rango de 70 a 75 ovnios. ¿Bien? Entonces me voy con esta. Voy con esta. Prove, ahí le voy a ir el café y el rojo. Sí, señor. Voy a tomar esas lecturas. Empecemos con esas lecturas. Entonces. Cambio ya el pin 6 al pin 5. Que es. Voy del pin 6 al pin 5 que es blanco 1. Ingreso la sonda. Listo. Prendo el multímetro. Ay, no. Se quedó sin pila. No puede ser, nos falta una parte de la práctica. Ay, carajo. Casi dice que es avena sin pila. Bueno. Yo creo que ya está próximo a eso. De tanto uso. Pero me cambié pila. Volvamos. Entonces. Voy a blanco 2. ¿Se está observando? Estoy mintiendo ahí. Blanco 2. Y me voy con. ¿Quién? No. Ese es blanco 1. Es blanco 1. Blanco 1. ¿Con azul? ¿Les parece? Empecemos con azul. Y azul es. ¿Qué medida? 1, 2, 3. Con pin 3. Vuelvo. Entonces veníamos con blanco 1. Sonda. La otra punto de la sonda me voy con. ¿Quién era? ¿Están midiendo quién era? Prove. El azul. El 3. El 3. Es blanco 1 corresponde a la que ya hallamos. Listo. ¿Cierto? ¿Se nota bien o no? No, no se nota. No se nota ese dicho. Ah, joder madre. La cinta. No te la quiero quitar, la verdad. Es que la pegó como arrugadita. Sí. Por lo que no lo uso tanto. Bien plana. La pantalla la proteja. Bueno, sería para la otra. Entonces vamos a cambiarlo así. A ver si se ve así, sí. ¿Sí se ve el 8? Sí, es como un 8. Sí. La pantalla ya se ve. Sí, vamos a cambiar a 9 y luego a 8. Sí, porque no estaba estable. Porque le están moviendo. En este momento ya está quieto. Ahí está quieto. La venida. Estable. El café va a ser el 6. Ah, no, mentira. El café es 1. Ingresa café a 1. ¿Está la sonda? Y nos vamos con rojo, que es el 2. La medida que esté estable. No toco nada del cuerpo. Me da una medida muy exacta. Ya el problema es de la máquina. Si la máquina no es tan fina, pues ya la exactitud va a variar dependiendo de la máquina. No de la toma de la lectura que yo proporciono. La proporción que se está dando. La medida está bien. Está bien. Muy bien. Con material de sondas. Buen multímetro ya. 155. OVNUS. Pero yo en la teoría, al sumar los dos, ¿cuánto me dan? 156. OVNUS. Pero es algo muy exagerado. Pues nos estamos pelando es entre teoría y práctica por uno. ¿Sí? Aquí no puede ser importante. Aquí no. Pero si ustedes van a un proceso de enlace microondas, de transmisión, de transmisión de una señal, desde un laboratorio de televisión que está transmitiendo una señal, eso es un OVNUS, puede ser el ingreso de ruido a una imagen. Entonces la imagen puede tener un ruidito ahí. Ahí es importante. Claro. Porque cuando usted llega a la señal a su casa, reconstruye la señal, y cualquier ruidito que entre a un televisor análogo, empieza a meterle ruido. A un televisor digital no, porque filtra. ¿Sí? La parte digital quita los ruidos. ¿Bien? Eso es como en Fórmula 1. Un segundo diferencia es una cantidad, pero... Para Fórmula 1, claro. Para Fórmula 1. ¿Sí? Para un tipo que corra... Bueno, es algo... No, es algo muy... Margen muy grande. O sea, para un tipo que tome esto ya como práctica, un tipo que veamos que están los señores, ¿sí? Están los señores en donde? En las Olimpiadas, corriendo. Para ellos un segundo de diferencia es Sarto. ¿Sí? Para la Fórmula 1. ¿Sí? Pero, al ejemplo nuestro, para una transmisión de televisor, con una transmisión de televisión, una transmisión, digamos que análoga, una transmisión análoga, no como se hizo el cambio ahora, desde el 2012, 2013, a transmisiones digitales, en una transmisión análoga, a un televisor análogo, a un televisor de tubos de rayo católico, que tiene mejor calidad de imagen, pero el ruido les afecta más, S1 puede empezar a hacer esto. ¿Sí? O un televisor, digamos, un OLED, un televisor LED, ¿sí? Pues para eso es indiferente porque lo filtra. Él hace un etapa de filtrado, que limpia y purifica la señal, ¿sí? Fuera de que la transmisión es muy diferente entre una análoga y una digital. Ese 1, un ovnio, sí puede ser diferencial, diferencial para nuestra otra práctica que estamos haciendo, que no es solo la parte de control, sino la parte de medición. ¿Vale? En la parte de medición, eso sí es un problema. En la parte de medición, ustedes deben tener elementos finos. Y este elemento no es fino para eso. Necesitarían tener uno de los elementos Fluke, Siemens, máquinas que un simple multímetro les puede valer unos 10, 15 millones de pesos. Pero van a dar medidas muy exactas para evitar esos ruidos en las transmisiones. Bueno, entonces ya tenía las medidas teórico-prácticas de un embobinado que ya se está, se está, ya se está como... Levanta la última, pues por si la quiere hacer. Claro, hay que hacer la última. Entonces dejamos la última. ¿Esto ya se está de la teoría? ¿Se está verificando por quién? Se está verificando por la práctica. ¿Vale? Bueno, entonces de aquí digamos que este que marcador es negro tampoco, el verde donde lo metí, el verde donde lo metí, que es el que escribe como mejor. Ya como uno no utiliza casi esta vaina, pues no le he vuelto a meter líquido a estos marcadores. Y ahora hay que meterle más porque así es chévere a la clase. Bueno, entonces vámonos al que nos falta. ¿Cierto? ¿Qué es quién? ¿Qué es? Azul y amarillo. Amarillo. Entonces vámonos a azul y amarillo. Sonda, la sonda roja, la mando al azul, que es pin, si mal no me acuerdo, es pin 3. Es que las sondas tienen una agujita, yo si no reparar y yo como es que las pegue ahí. Sí, señor. Entonces el azul es qué? Pin 3. Y ahora me voy al amarillo, ¿Cierto? Tomar media entre azul y amarillo. ¿Qué cuánto sería? Hacemos la teoría primero. Hagamos la teoría primero del marcador que lo hice. No, pues ahí 157 haría. Entonces sumando los dos en la práctica voy a, en la teoría voy a sumar 78 más 79. Muchas veces me voy a dar cuánto. Siempre sí, sumado 257. Sí, a veces, ¿Cierto? Entonces, 8 y 8 y 16, y una 17, llevo una, ¿Cierto? Llevaría acá una. 7 y 7, 14, más una, 15. ¿Cuánto les dio? A ver si le dan lo mismo que a mí. 157 ohmios. ¿Sí? ¿Puedo borrar ya? ¿Puedo borrar? Entonces, en la teoría nos da supuestamente 157 ohmios. Supuestamente. Ahora, ¿Cuánto me va a dar en la práctica? Vamos a ver esta vaina como va. Estos tornilladores donde los puse acá. Y este marcador, ese que estoy usando. Entonces, ya a la práctica, voy, cojo la sonda y la otra sondita donde la tengo acá y me voy a medir azul amarillo. Entonces, me voy a medir azul que es el 3. Acá nos da la lectura. Acá podemos ver que es 1, 2, 3 y es azul. Y voy a medir con amarillo. Y amarillo, ¿quién es? 4. 1, 2, 3 y 4. Voy a tomar la medida. 3, 2, 1 y se toma la medida. Así apagó el bicho. ¿Listo? Vamos a tomar la medida. ¿Cuánto da? A ver, una medida estable. Tengo estabilidad. 150 y 6. 156. Hagamos la estable, no está estable. No está estable la medida. Y también es medición. Mira, esta es la medida estable. Esa medida es estable. ¿Cuánto es? 156. Ah, ya le doy 57. Estoy quieto ahí. Esa es la medida. Ahí estoy quieto. No, no hay memoria. Tratando de mirar la pantallita. Voy a cambiar otra vez. La medida. Hay estabilidad. Hablo y se daña esta vaina. 156 o 157. ¿Cuánto? 156 o 157 en medición. ¿Cuánto sería? Pues metámosla por acá para tratar de tomar una medida. Exacto. Ahí está, metía. ¿Sí? 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 157. 157. Esa es igual. Exacto. 157. Entonces da 157, ¿cierto? ¿Estamos midiendo a quién era? Se me fue acá. En la práctica, ¿no? Sí. A amarillo y azul. ¿Cuál es el marcador verde? El marcador verde es este. Entonces nos da 157 ovnios. ¿Qué se hizo hoy? Entonces, la materia es medición. Para la medición, tenemos dos canales. Tenemos dos canales de sonda. Y tenemos dos canales. ¿Bien? Es bueno que en la parte de medición, como es medición también esta materia, busquemos varios elementos para medir. Canales. Canales porque nos ponemos ya el tema, ¿sí? De un embobinado que nos da giros, un embobinado que nos hace giros, de modo paso a paso. ¿Sí?